Por más de 20 años, hemos podido satisfacer las necesidades de nuestros clientes con productos y servicios agrícolas altamente eficaces. Nuestra mayor inspiración es aumentar los objetivos de crecimiento de nuestros consumidores en cuanto a mayor producción o calidad, conociendo sus necesidades y así brindarles los servicios, educación y concientización para producir más y mejor y ser en todo momento su primera opción. Horizonte Agrícola, orientando y educando al productor dominicano. El doctor David Balcácer Castillo con su comentario, el comentario de David. Hola pueblo, de nuevo en mi comentario entre líneas. Hoy voy a ser muy específico con relación a lo que afecta a mi ciudad, a la ciudad de Moca, a la cuna de héroe y sepulturera de Tirano. No es posible, no es posible que la falta de aseo, la promiscuidad que se observa en el mercado tenga que ser permitido por el alcalde de esta ciudad. Señores, allí los vegetales, los rublos, por qué no también todo lo que tenga que ver con alimentación tirado en el pavimento. Eso lo que acarrea es enfermedades completamente contaminados todo el entorno de ese mercado, del mercado moderno. Eso también se ve en el mismo centro de la ciudad, en el otro mercado, en el mercado viejo. No hay una especie como de supervisión por parte de las autoridades de la municipalidad. Eso también da pena que el alcalde permita que la calle Inver, a todo lo largo y ancho, esté completamente ocupada por los motoristas, los cuales han instalado no solamente sus motores ocupando el área que le corresponde al peatón, sino que han instalado una especie de talleres para esas motocicletas. Usted se va a la parte alta de la ciudad, después de la Duarte con un rosario, hacia arriba. Eso también está completamente ocupado por un sinnúmero de talleres de mecánica. ¿Hasta dónde es que podemos llegar frente a esta actitud negligente por parte de las autoridades municipales? El señor alcalde, Miguel Guaroculla Cabral, debe de asumir toda la responsabilidad y ponerle ya fin a esta desgracia que afecta a la ciudadanía mojana. Señores, los ruidos, estos ruidos estridentes de estas guaguas anunciadoras, afectando todo el sistema, el sistema de salud, estos ruidos que afectan el ambiente sónico de nuestra ciudad, podría ser una vergüenza para cualquier persona que venga a visitarnos y decir al mismo tiempo en qué desorden es que viven los mojanos. Desde esta tribuna le hago un llamado al señor alcalde de la ciudad de Moca para que le ponga atención a esta denuncia que estamos haciendo a través de Resumen Cibao. Le hacemos un llamado al alcalde para que ponga en funcionamiento también al Departamento de Planeamiento Urbano, porque está bueno ya de que se estén tomando la tierra fértil, la tierra con vocación agraria o agrícola para levantar edificaciones. Y el señor alcalde solamente nos paga con el silencio. Ese es mi breve comentario. Hasta la próxima, amigo. Nuestro editor deportivo en la ciudad de Nueva York, Graviel Barcácer, está listo para presentar la deportiva de Resumen Cibao. Hola, ¿qué tal mis directos amigos? Yo soy Gabriel Barcácer. Este mensaje se lo envío a todos los miembros de la Liga Internacional de Béisbol. A través de la magia de la televisión, ocupo este espacio para decirle a cada uno de ustedes que a partir del primero de septiembre estaremos de vuelta en los campos de béisbol. Así que llamen al teléfono que aparece en pantalla. 347-820-5276. Liga Internacional de Béisbol. Primero de septiembre. Comenzamos con la temporada Otoño 2020. Más información en el teléfono antes mencionado. Esperamos por ti. Mejor contacto a través de NoSePonche.com NoSePonche.com Con esta última información ponemos punto final a la presente emisión de Resumen Cibao. Ahora los invito para que sigan con la programación de este canal. NoSePonche.com